Cuentos que viajan Santo Manquito El Huancar es un inmenso cerro de arenas brillantes. Su belleza deja cautivado a quienes pueden observarlo. Pero detrás de su esplendor se esconden muchos misterios. La gente que vive por ahí cuenta que algunas noches se escuchan los sonidos de quenas y guitarras. Sienten también golpes de bombos y cantos que salen del Huancar. Es que allí se aloja el diablo y cuando anochece celebra con una gran fiesta para atraer a quienes andan cerca. Hace muchos años en Abrapampa vivía un muchacho al que todos llamaban Santo. Era un joven muy divertido. Siempre que había baile o alguna celebración, él estaba presente. Un lunes de carnaval, de esos en que la gente se alborota en torrencial alegría, desfilaban todos con la comparsa cantando y bailando por las calles del pueblo. Santo, muy animado, festejaba entre la multitud y en medio de la bulla y la mascarada se iba endiablando junto con el carnaval. De pronto se encontró acompañado de una bella morena. Era dulce, risueña y de mirada querendona. Bailaron aquella tarde como flechados el uno del otro. Pero luego de un rato, la muchacha le dijo a Santo. Esta noche te espero en el Huancar. Andá vos solo que no te vas a arrepentir. Y se marchó sin decir nada más, perdiéndose en medio de la muchedumbre. Ese atardecer, al oscurecerse el cielo, el joven llegó muy ansioso a la cita. ¿Cómo iba a faltar si la intriga por conocer a aquella morena le hechizaba el corazón? Mientras la esperaba sentado en una piedra, se entretenía mirando como el imponente cerro se mostraba pálido entre la luna y el paisaje. El tiempo pasaba, pero la muchacha no aparecía. Santo empezó a sentirse decepcionado. Cuando se levantó para irse, comenzó a escuchar una música que se hacía cada vez más y más fuerte. Se puso en marcha para seguir el rastro de esos sonidos que lo atraían como encantado. Veo una luz que resplandecía. Era la entrada secreta del Huancar. Aquella puerta luminosa, de la que tanto había habido cuando era niño, se abría ante él como llamándolo a sus profundidades. Entró muy decidido, pensando que quizás allí podía encontrar a la moza. Aún se había quedado prendado de su perfume y lo sentía en aquel lugar. Había mucha gente, estaba lleno de personajes extraños que se divertían al ritmo de los músicos, que tocaban a natas y cantaban. Carnaval, carnaval, carnavalcito, en el Huancar te encontras tú. La fiesta iba creciendo cada vez más. Santo se entusiasmaba a la par de todos. Volvió a percibir aquel perfume que le recordaba a naranjos y a sales. Buscó entre la gente y pudo ver a la morena que tanto había guardado al pie del cerro. Se acercó para hablar. En el fondo sentía muchas ganas de reprocharle por haberlo dejado esperando. Pero finalmente se amigaron otra vez. Ella le convidó una rara bebida y aunque su gusto le resultaba desconocido, él saboreaba con mucho placer ese trago. Así, el muchacho pasaba la noche muy contento, bailando junto a la morena. Todo era perfecto para él, pero lo que no se esperaba estaba por ocurrir. En ese instante apareció un señor alto y muy elegante, vestido con traje y sombrero oscuro. Aunque era un hombre joven y vigoroso, caminaba con bastón. Se dirigió muy enojado a la muchacha y la apartó de la compañía de santo. El joven confundido no entendía qué pasaba en ese momento, ni quién sería aquel hombre de aspecto tan distinguido. Solamente veía cómo la retaba a un costado del salón, mientras la morena lo escuchaba sin contestarle. Ya no pudo esperar más. Santo entendió que debía acercarse a preguntarle quién era él y por qué lo había separado de la morena. No lo siguió dudando y enfiló hacia ellos. Disculpe, señor. La señorita bailaba conmigo. ¿Quién es usted? El señor desató una carcajada y muy recio le contestó. ¡Ja, ja, ja! Yo soy el oficiante de este festejo y usted no ha sido invitado. Es que escuché la música y vi la entrada abierta. Discúlpeme, yo solo quiero estar con ella. Respondió santo. El hombre fijamente observó a santo con mirada altanera y le dijo. Muy bien, yo me retiro, pero acepta esta moneda que aquí te dejo. Has de tomarla con tu mano izquierda. Puso en su mano una antigua moneda de plata. En sus lados tenía extraños grabados que nunca antes había visto. El hombre se marchó diciéndole. Ahora disfruta la noche de carnaval. Baila con esta bella muchacha como si fueras un niño. Pero antes de que la noche se pierda, arroja esta moneda en las arenas del Huancá. Santo siguió con el festejo acompañado de la morena. La música, las resotadas y los tragos lo iban envolviendo sin parar. De repente, todo comenzó a volverse nublado. Las imágenes se le mezclaban violentamente y los sonidos lo aturdían cada vez más. En un santiamén, se encontró solo y tirado en el mismo lugar donde esperaba la morena al principio. Se sentía fatigado y con mucho sueño. Sintió en su bolsillo la moneda de plata que le había dado el hombre en la fiesta. La volvió a tomar con su mano izquierda y sin poder evitarlo, se quedó dormido. Luego de unas horas, se despertó solo y cegado por el sol que ya estaba encima de él. Fue tan grande su sorpresa que no podía creer lo que estaba pasando. Su mano izquierda había desaparecido como si hubiera sido borrada de su brazo. Santo confundido y desesperado buscaba su mano como podía. Revolvía las arenas del cerro, las piedras y los yuyos, pero no encontró nada. Salió corriendo horrorizado. Comprendió que no debía permanecer ni volver nunca más a ese lugar. Desde aquel día, algunos se acuerdan de Santo Manquito y su mala aventura, como repasando entre las historias y la magia del imponente Huancar. Santo Manquito de Adrián Carrasana Narrador Adrián Carrasana Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Gracias. Más información www.más.org